José Antonio Meade, candidato de la Alianza Todos por México, aseguró que en esta elección lo que vale es el voto de los ciudadanos, más que las encuestas. Hizo un paralelismo con el fútbol y la elección, y dijo que así como en este deporte no hay pronóstico ni apuesta que valga más que el resultado final del día del partido, lo mismo ocurre con las encuestas. Así como en el fútbol no hay pronóstico ni apuesta que valga más que el resultado final del día del partido, lo mismo pasa con las encuestas en materia electoral. El voto es el que vale. Eso te digo que tenemos tiempo y vamos a ganar, posteó el abanderado presidencial, quien tendrá tres eventos públicos este lunes por los estados de Aguascalientes y Guanajuato. Estos 15 días son claves, señala Meade ayer, José Antonio Meade aseguró que el 1 de diciembre será el próximo presidente del país con un nuevo gobierno por su equipo, sus valores, visión y el encargo que tenga de los mexicanos de trabajar por una mejor nación. En su cierre regional de campaña en Guasave, Sinaloa, reconoció que estos 15 días son claves para la elección, donde van a asegurar el triunfo el 1 de julio, porque están defendiendo las mejores causas, la confianza, certidumbre y la unidad. Hay quien nos quiere poner en riesgo, hay quien nos quiere dividir, hay quien quiere destruir inversión, por eso vamos a caminar para convencer de que somos la mejor alternativa, aseveró ante simpatizantes. Mit Curibreña dijo que termina una gestión y después del 1 de julio y del triunfo que habremos de obtener, el 1 de diciembre gracias a tu voto, yo seré el próximo presidente. www.arengo.atchoicesadvertisinginreadinventedbytheathoracio.jimenez.com.mx con información de NTX